Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos esta final femenil no será transmitida por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tu te quieres enterar de como cuando y por donde ver este partido gratis y totalmente en vivo crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos los dos mejores equipos del clausura 2021 de la liga femenil se verán las caras el día de hoy En el partido de ida cuando el equipo de Chivas recibe en cancha del estadio Akron al equipo de Tigres Como recordaremos las Chivas, las Tapatías dejaron el camino al equipo de Toluca Con un contundente 4 a 0 en el marcador global de los cuartos de final Y en las semifinales derrotaron 2 a 1 a las Chivas en el llamado clásico Tapatío Ahora buscarán aprovechar su localidad para vencer a Tigres Por otro lado amigos tenemos al equipo de Tigres femenil Viene superar 6 a 0 al representativo de la América en cuartos de final Y en semifinales vencieron 6 a 3 a las rayadas en el clásico regio femenino Ambos equipos llegan bastante motivados y sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido entre Chivas femenil y Tigres Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Chivas TV y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video